Y te olvido, voy a aprovechar, ahorita que estoy sonando la gota gorda, para presentarles a mis camaradas, a mis amigos de vida, toda la vida, Los Matadores. Voy a iniciar una gran lichita musical, nacional e internacional. Y en la trompeta, sax tenor y alto, director, arreglista, fundador y criador original de Frank y Los Matadores, ahora sus originales matadores de Mauro Martín, el señor Mauro Martín Triana. Aplausos, por favor. A mí no lo derecho, les tengo a otro también, otro por ahí, otro cantante original, también original de Matadores, en requinto y voz, el señor Guillermo Calixtro. ¡Fuerte aplauso a ellos, por favor! ¡Saludos! ¡Saludos especiales a todos mis familiares, a todos mis cariños! Voy a presentarles también a la gran dinastía, porque ustedes saben que cuando uno es músico, los hijos heredan también lo que trae uno en las venas. Aquí enfrente de mí tengo a un gran muchacho carismático, y tiene exactamente 28 años, mis ustedes. 28 años. Está soltero. Mauro Martín Junior en sax tenor. Hijo de la leyenda. El otro muchachito también, allá del otro sax, de los metales, sax tenor y alto y barítono. El lobito, Martín Adriáncito. Ok. Allá al final, al fondo, tenemos otro gran amigo, Heki, de Matadores también, en el banco. Bueno, yo quiero presentarles a un nuevo elemento que vino a sufrir a Frank King. Yo ya había estado en el suprimiento de él, pero ahora tenemos a Noel. Él es de Logales, o no, ahora también. Gracias, de la música. Y que no se nos olvide, el baterista. Se nos anda volviendo al baterista, como no se mira allá atrás. De Mejitani, Cachonilla, cien por ciento. ¡Visto! ¡Tayo! ¡Villermo! ¡Ay, bala! Claro, para todos ustedes. Aquí vamos a continuar con más presencia musical. Conozco a los dos. Si no les gustan, no las cantamos. Claro que se conectan con mucho cariño. Conozco a los dos. Conozco a los dos. De verte muy cerca. Y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida. Yo sé bien que me ganaste a este amor. Pero tuve ganas. De verte muy cerca. Y te vine a rogar. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva tan solo a ver. Que vuelva. Y te venga. Que vuelva. Mi tierra. Yo vengo. Que vengo. ¡Vamos! 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 Está bien director yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas si quieres mi vida mi vida te doy mi maldad que la gente no diga Conozco a los nombres 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 Y a los nombres Conozco 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 a los nombres Y a los nombres Y a los nombres Conozco a los nombres Y a los nombres Y a los nombres Conozco a los nombres Y a los nombres